Creo que yo todo el tiempo he insistido, pues, que al menos nos ayuden con ese tipo de cosas que no arrojen. Hemos encontrado costales amarrados con escombro adentro de los pozos también. La gente que está construyendo, está remodelando una casita o cualquier detalle, por no ir a tirar en su carro el escombro. Voltea para todos lados y que se descuide. Y ahí pidan, pues. Es lo que más me aguita, pues, nada, pues. Pero estamos jugando el gato y el ratón, pues, ¿no? Con ese tipo de cosas, pues.